Mira, por ahora el pico está empezando a subir, o decía eso, me dijeron cuánto va a llegar. Se les viene en tres semanas, cuatro semanas, donde los números van a seguir subiendo y depende de cómo responda la sociedad hasta cuánto va a subir, por cuánto va a subir. La curva va a llegar a ser un pico, va a ser una meseta, cuánta gente va a entrar en ese pico o en esa meseta, cuánta gente se va a informar grave, cuánta gente se va a morir. Va a depender en muchos casos de cómo la gente reacciona y se prepara y se cuida. Se les vienen tres semanas jodidas, sin duda. El virus va a estar dando vuelta, calculo yo, como un virus de la gripe. Este es un virus que se difunde muy fácil, no es como los otros coronas, que están muy limitados y tienen poca infección. Las vacunas, hoy por hoy, te puedo decir, como decía Gustavo, las chances que no funcionen ninguna de estas que tuvieron tan buenos resultados en fase no son muy bajas. Iba a cambiar el curso de la enfermedad casi seguro, como fue con la polio en su momento, como fue con otras enfermedades virales. Lo más rápido que demoró una vacuna fueron cuatro años. Todas las otras vacunas llevaron un promedio de 10 años. Decir que el virus se lo secuenció en enero y que estamos hablando de una vacuna en noviembre es sin precedente. Pusieron de acuerdo entidades privadas, entidades públicas. Se vio, si los gobiernos no ponen plata, no llegamos con lo que las empresas pueden poner. El NIH en Estados Unidos e instituciones de Europa dijeron cuánto hay que poner y para cada una de las diferentes empresas pusieron. Y dijeron, elegimos una, no, porque no podemos saber cuál va a funcionar. Dieron plata, públicos y privados, a los tres, cuatro, cinco compañías que estaban más adelantadas para decir, a la primera que funcione, sabemos que queremos estar ahí para poder tener la cantidad de dosis, etc. Todo eso está basado en lo que decía Gustavo, años de investigación mágica que permitió hoy responder a la pandemia de una manera que realmente no tiene precedente. La esperanza es que los países se pongan otra vez en la conciencia de estar mejor preparados. Todavía no se sabe exacto cómo va a ser eso, pero bueno, pasó. Se venía hablando hace años que tenía que pasar o que iba a pasar en algún momento y pasó. Y no estábamos, no estábamos bien preparados. Entonces la pregunta es, bueno, ahora, lo que vos decís para el futuro, cómo los países se preparan para que si esto vuelve a pasar de alguna manera, cómo hacer para evitar que tenga un precio tan alto en cantidad de gente, en cantidad de gente desocupada, en cantidad de muertos, por supuesto, ver cómo se puede hacer para estar mejor preparados. Gracias.